Hola a todos chavales, yo soy Teik Y hoy me he despertado un poco trolero Y vamos a intentar buscar Mortis o enemigos que no puedan Dar de lejos, y vamos a meternos en mapas De la comunidad aleatorios de supervivencia Con EVE, osea que bueno, ya bueno, se entiende A volar por el agua, vamos a trolear Bueno, no se que va a salir de aqui, lo mismo sale mal Y me matan, no se que va a pasar, pero el caso Es que vamos a intentar a ver que salga Lo mejor posible, como digo, nos vamos a mapas De la comunidad, nos elegimos a EVE Que lo tengo al maximo todo, y oye, la cosa Osea, la mejor cosa que puede tocar aquí Es un Mortis, que Hombre, pues digamos que no puede hacer absolutamente nada Buah, buah, mira, nada, esto es maravilloso Ver mapitas con agua, nada, lo mejor No me afecta al agua señores, voy a intentar Ay, no, no, no Ah, que se acaba aquí el mapa Ah, que se acaba Mierda, podría utilizar el gadget, ah mierda No he caído, no he caído, bueno, bueno Poco a poco, poco a poco, vamos tomando nota Poquito a poco, yo es que no he troleado Bueno, no he jugado mapas de la comunidad con EVE todavía Osea es la primera vez que lo hago, entonces Vamos aprendiendo a ver como hacer esto Que también os digo, este mapa Ojo, porque puede ser, bueno, mira, mira Por ejemplo, un Edgar al final de la partida O, bueno, una Selly no, una Selly no, la verdad Me voy por aquí, tranquilamente No me pueden hacer nada ¿Veis para la Selly? Madre mía, madre mía, la mato y todo La mato, por favor, Colette, dispara ¡Colette, ¿qué haces? Tío, no he disparado porque pensaba que la Colette la iba a matar Ay, Dios mío, de verdad, que asco, de verdad Que asco, vamos Ay, 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 uy Que lamentable, tío Que lamentable, tío De verdad A ver, por favor, mira Vamos a darle un like a este buen mapa La verdad, ha sido muy divertido Un mapa de agua Vale, me vale, me vale Osea, pensar que cada mapa va a ser diferente Y la gracia es, pues eso A ver si hay algún mapa que quede al final Y pueda ¿Qué hago? ¿Qué hago con este hombre? ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, vale, vale Eh, ¿qué hago? ¿El centro ese a dónde lleva? ¿A dónde te lleva? ¿Lo miramos? Vamos a investigar, venga Adiós Vamos a investigar A ver dónde está el teletransportador ¿Estará por aquí arriba? Creo que sí, ¿no? Tendrá pinta Tiene pinta Yo digo que está aquí arriba Suele siempre estar aquí arriba Vamos, vamos ¿No? Sí, sí, claro, 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 claro ¿Y quién hay? ¿Quién hay? ¡Un Gale! Bueno, bueno Y se va a enfrentar a un Surge Mira esto Pelea épica Pelea épica ¡Bum! ¡Bum! Se revientan ¡Se revientan! ¡Madre mía! ¡Va a morir! ¡Ha muerto! Me llevo todo Madre de Dios, gente Esto ha sido un poquito gracioso, ¿no? ¿Cómo le he dado? ¿Que le he dado a través de la pared? Ah, bueno Ah, bueno ¿Que le he dado a través de la pared? ¿Qué dices? Chiquito bug Y mira Vamos Esto es partida, ¿eh? O sea No sé qué acaba de pasar Pero mira Voy a hacer una cosa graciosa Es que voy a lanzar los huevos aquí Van a estar volando No le va a dar tiempo a romperlo Y le van a salir todos los huevos ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, sí Bueno Ha caído uno Bueno, me vale Me vale ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! No puedo hacer nada Si es que solamente puedo esperar Ese huevo, ese huevo Está listo para saltar Se murió, señores Pues, oye Que no puedo hacer nada más No se dan cuenta que la partida Como que la he ganado O sea, que da igual estar aquí ¿Qué más da segundo puesto que tercero? Por favor Me tiraría por ello si tuviera gadget Oye, pero una cosa Este mapa está mal pensado No pueden salir Claro, el Brock va de aquí a aquí Y el Poco de aquí a aquí Está mal hecho ¿Quién ha hecho este mapa? ¿Eres tonto? ¿Quién ha hecho este mapa? Que no pueden salir Madre mía, Brock Dime que tienes salto o algo Terrible Pues mira, se van a morir Voy a matar al Poco Al Poco lo mato Eso es Eso es Madre mía Madre mía Va a ganar Mira, mira Qué bonito Qué bonito Hagan al Brock Oye, pues están O sea, como digo Es que cada mapa va a ser Una cosa diferente A ver, yo lo que quiero es un mapa A ver, si tuviera que decir aquí La mejor situación de la MMO Sería un mapa como este Iba a decir Y que al final quedara vivo un Mortis ¿Sabes? Eso sería lo más gracioso Aunque bueno, más gracioso es esto Mira, 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 mira ¡Ujuy! Una de... Bueno, pues al final no se ha quedado vivo nadie Muy buena partida La verdad ha sido muy divertida Mira, mira, qué bonito Esto es una maravilla, tío Esto de tener un Brawler O sea, pensar que nadie tiene este Brawler Porque pocas personas se han metido dinero al juego Para llegar a nivel 30, me refiero Entonces esto es gracioso, ¿no? Es bastante... Bastante X A ver, espérate, voy a hacer una cosa Bueno, en realidad no sé qué hacer No sé qué hacer He ganado Acabo de tirar la ulti ¿Por qué he tirado la ulti? ¿Cuándo he tirado la ulti? Ay, madre A ver, el Bull Yo creo que muere Llamarme loco, pero yo creo que le puedo matar Aunque no lo sé Vamos, tírate con la ulti a por mí Tírate con la ulti a por mí Oye, pues poquita broma Que lo mismo no le mato, eh Por favor Vamos, tírate con la ulti Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Que se queda vivo Ninguno ¿Quién se queda vivo? Ay, madre Ay, madre Mira, mira, mira No me lo puedo creer Y se va, y se va ¿Y los bichos dónde caen? ¿Dónde caen? ¿Caen todos aquí? Dios, que caen todos ahí dentro Tú, 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 tú Pues para... Si va al centro Si va al centro Vamos, ve al centro Ve al centro Ve al centro, hombre Y se van curando Tú, le pongo una trampa Le pongo una trampa Voy a hacer un montón de huevos Un montón de huevos ¡Mira eso! Escúchame La que estoy leando La que estoy leando aquí La que estoy leando aquí Oye, esto nadie lo sabía Esto nadie lo sabía Madre mía, madre mía Van todos ¡Míralo! Bueno, 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 bueno Que le matan las crías No, no le matan, tío Vaya mierda, vaya mierda A ver si me deja regenerar un montón de crías Bueno, en realidad le mato, ¿no? Yo creo que ya está bien Si, es que al final O sea, al final es que se... Viene la tormenta ya Oye, oye Nadie sabía eso Yo creo que las vidas de las crías Se iban regenerando con eso Pues toma, eh Aprended con Godeik Matemáticas, física Nada, nada, tonterías Tenéis que aprender que los huevos de las crías de Eve Regeneran vida Eso es lo importante en la vida Eso sí Mira, mira, me salgo del circuito Es que esto es maravilloso De verdad, esto es increíble Mira, vamos a ver al Edgar A ver qué haces Venga Edgar Vamos Edgar ¿Me puedo colar dentro del... De hecho, ¿me cuelo dentro? ¿Me cuelo dentro? Yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos a hacer el circuito Venga, colarme dentro con mi cría Ahí la cría De verdad Vamos cría, vamos cría ¿Por dónde vas? Vamos cría Qué bonita que eres Qué bonita que... Bueno, tío, de verdad Está siendo muy triste esto, eh A ver, ¿vas a saltar por mí? A ver, ¿qué te queda de hacer? ¡Ujo, se lo ha saltado! A ver, a ver, vamos Shelly, vamos Shelly Tú puedes Te dejo por ahí, Shelly Me voy por abajo A ver Aquí tiene todas las cajas Ay, que había cajas ahí abajo Claro, es verdad Uy, pues tremenda mierda Vamos, el Edgar ¿El Edgar? Vale, vale Está perdiendo mucha vida ahí, eh Está perdiendo mucha vida Que se peleen, que se peleen Pelearos, pelearos Vamos, vamos Tírame la ulti, Shelly, si quieres Puedes tirarme la ulti No me vas a matar ¿A dónde vas? Vamos, vamos Se va con la... No Se van a enfrentar aquí, eh La batalla final La batalla final ¿O no? ¿O no? ¿Qué está pasando? El Edgar me quiere matar a mí, eh A ver, es normal, normal Estoy un poquito, un poquito troleador Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No pensaba que tuviera tanto rango Edgar La verdad A ver, es que tenía 17 energía De dos disparos con las... Con las... La sombra La alfo... ¡La bufanda! Tío, no me he acordado el nombre Con la bufanda me mataba La alfombra La alfombra Ojo, ¿mueres? ¿Mueres? Efectivamente ¿Vale? Vale, un mapa un poco extraño, ¿no? Un poco extraño, vamos a decir Me voy a ir por aquí Que no me ha gustado esto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, señor ¿A dónde vas? Venga, venga, dispara Venga, dispara Venga, 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 venga Cuidado, cuidado, cuidado Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Que me mata Venga, venga Ahora entretente con mis crías Eso es Dispara otra vez No te queda vida casi Y yo hago así Y yo hago así y te mato Todo calculated, chaval A ver, vamos a ir por un atajo Buah, chaval Todo ventaja Adiós Tengo tres de energía En el centro No sé si hay algo Ay, mira, mira El brock no puede irse ahí dentro A ver, ¿está por aquí arriba algo de esto? A ver ¿Aquí arriba están las cajas? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No ¿Y a dónde te lleva el teletransportador ese? Claro, si arriba no están ¿Dónde te lleva? ¿Dónde te lleva? A ver Lo descubrimos Voy a ponerme aquí en la esquinita Vale, voy perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, chaval Bueno, pues venga, hasta luego Yo es que no puedo hacer más Oye, de momento Las partidas están O sea, bueno Está siendo un poco gracioso, ¿no? Porque todos los mapas tienen agua Mapas de la comunidad Agua, 100% siempre A ver, a ver Yo me alejo Me alejo Y por un lado que Poca gente se esperaba, la verdad Vamos a matar a este hombre Vale, el dynamite Va a morir Va a morir Sí Sí Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer bien Vale, el crow muere también No Oye, ¿quién se ha llevado todas las cajas del medio? ¿Quién se las ha llevado? Porque eso se la ha llevado alguien 100% No las han dejado ahí Ah, pues sí Hay que siguen por ahí cajas Vale, espérate El crow va a saltar a por mí Sí, va a saltar a por mí Ah, pues mira Le maté, le maté Vale, al dynamite Le voy a intentar matar con las crías A ver si voy a hacer así Esquivo esto Vale, perfecto Voy a matar al resto de gente Y el dynamite Que quede vivo Vamos, vamos, Seri Vamos, Seri Te mato No, 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 no No cojas todo No cojas todo No cojas todo Perfecto Vale, vale Vamos a poner las crías Vamos a poner las crías Dynamite No rompas mis crías, ¿eh? No las rompas No las rompas Vale, ha fallado Perfecto Perfecto No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Vamos, eso es Salen las crías Vamos, vamos Vamos crías Vamos crías No, hombre, no No, hombre, no Tú, hay una cría que sale por ahí fuera Vamos Vamos, chiquitina Vamos, chiquitina Tú puedes Tú puedes Eso es Eso es No, 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 no No me da tiempo a matarle, tío No me da tiempo a matarle Vale Se cuela adentro, pero hay una cría O sea, una jugada un poco rara, ¿no, señor? Nada, tío Nada, tío No, ya no me da tiempo a más, ¿eh? Ya no me da tiempo a más No, va ¿Puedes ser tonto? ¿Cómo para que ocurra eso? Vale, gracias por darme espacio Me voy a poner por aquí A ver si llega Vamos, vamos Te tengo Ah, casi Ah, casi Escúchame que pierdo Que pierdo Que me he gastado todos los gadgets Que me han cerrado aquí Tú, 3000 de IQ, ¿eh? Este hombre me la acaba de liar Tremenda mierda A ver si Mira, voy a ver si me puede lanzar la ulti Pero eres tonto Pero 3000 de IQ Nada Eres tonto Eres tonto Ay, madre mía Ay, madre mía Tú, qué niño más pesado, de verdad Voy a hacer así Se va a ir por fuera O no, o no ¿Qué estás haciendo? Es que de verdad 3000 de IQ Procede a abrirme para afuera Y pierdo la partida A lo mejor me hubiera ganado Bueno, yo creo que no Porque habría esquivado Las cosas que me hubiera tirado Creo Pero vamos Oye, el Brock va a saltar Efectivamente Eh, muero, muero Muero, sí Bueno, buena partida A ver ¡Hala tú, qué guapo! Un corazón A ver, ¿hay algún Mortis o algo? No, no lo hay Hay Edgar que me puede servir Madre mía Oye, qué rápido voy, ¿no? Qué rápido voy Ah, vale, es porque tiene Ah, que tiene metido encima velocidad Madre mía Madre mía Tú, tú, tú Me los cargo, me los cargo Pero esto, ¿esto qué es? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos Vamos a por este hombre Vamos a por este hombre Oye, pues mis crías van Van súper locas, eh Voy a hacer así Para que tire algún Eso es, ¿vale? Vale, no te da tiempo No te da tiempo No te da tiempo Vuelve aquí, señor Señor Muere con la tormenta ¿Te imaginas morir por la tormenta? ¿Te imaginas? Se muere, se muere Vamos Lanzo a mis crías, eh ¿Qué es este mapa, tío? ¿Qué es este mapa? Vamos, crías Os espero, os espero, os espero Vamos como locos Vamos como locos Las crías van a ir Increíblemente rápido, eh Increíblemente rápido Vamos, vamos ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Míralos, míralos A ver, voy a hacer así Te salto Ah, pues no me has disparado Vaya, vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, tío Es que dar aquí Dar aquí es prácticamente imposible Vamos, un tiro más Un tiro más, perfecto Ponemos las crías Ah, que encima tengo esto Un momento, si tengo esto y pongo crías Mis crías también son súper poderosas O eso ya no Ay, madre, ay, madre Ay, madre Que encima voy aún más rápido que antes Le mato, por favor No me lo puedo creer, eh Es que está regenerando vida mientras, tío Está regenerando Estaba regenerando vida Mientras iba por él, tío Qué mapa más Más raro, tío A ver qué tenemos aquí Ojo, ah, mira el mapa del mundo A ver, hay un león Vale ¿Qué más hay? Un Edgar Al león le voy a matar Ya que estoy No, ya que estoy Pues mira, le mato Le mato, le mato Voy a morir yo con la tontería No sé si habrá algún mordis por aquí Lo dudo Pero bueno, con cosas como Bibi O Edgar O cosas como esa Cuidado Me puede servir, ¿no? Un poco para trolear Voy a poner esto aquí A ver si ¿Quién se atreve a disparar a mis crías? Venga, a disparar a mis crías Vamos a ver La reviento a la Bibi La reviento bastante No, se va Se va, pero tengo crías Tengo crías Vamos, vamos A por Anita Madre mía, Anita Madre mía Uy, tú, que muero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uf, 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 uf No, no Que no me vea, que no me vea No me vea ¡Epa! ¡Ay, eh, eh! No, no muero, muero, no Nah, tío Bueno, tampoco iba a hacer mucho más A ver, a ver ¿Qué nos sale ahora? Tío, es que cada mapa Cada mapa es una cosa diferente, tío Pero lo mejor es que todos tienen agua O sea, todos tienen agua Es maravilloso, tío No hay ni un solo mapa que no tenga agua A ver, voy a ir por aquí Bibi, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Me llevo esto Vamos a poner las crías por aquí Y a ver, a ver Vale, hay un bull Vale, vale Tenemos crías Tenemos... Oh, Dios Adiós 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 Chaval, vale Vamos, vamos, vamos No, no Tío, tengo curiosidad por saber si mis crías Cuando cojo la bebida esa Me dan... O sea, las crías también son súper poderosas ¿Sabes? Creo que no Bueno, no lo sé, no lo sé Tendría que serlo, pero no lo sé Ojo, esto es una carrera Ah, mira, mira, mira No tengo ventaja, eh No tengo ventaja por ir con el agua A ver, a ver Eh, eh Tú, tú, tú Te me calmas, te me calmas A ver, voy por aquí Vamos, te mato Ahora te mato Efectivamente Vamos, vamos, vamos Te lo esquivo Me voy por aquí Mira, mira, qué bonito Mira, qué bonito Además voy a tirar todo esto Vamos, vamos No, no Que no me matan las crías Que no me matan las crías Tú, tú, tú Que muero Vale, hay un mortis Hay un mortis, perfecto Vamos, que el mortis no muera Con que el mortis no muera Me vale Si el mortis no muere Esto es maravilloso No, no, que muero yo Uf, chaval Uf, chaval, que casi muero yo Vale, voy a intentar cargarme A todo el mundo Menos al mortis Estaría bien Estaría bien, la verdad Vamos Vamos, vamos No me lo puedo creer Nada, tío Mis crías van a ir a por el mortis Ah, pues no No van a por nadie Claro, no van a por nadie A ver, cuidado con el mortis No, mortis No, no, mortis No, eres tontísimo De verdad Eres tontísimo Madre mía, tío ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pregunta seria O sea, estás ahí tan a gusto Hay una tara Vas a por eso Y mueres Por tonto, por tonto Y al hombre este le mato Al hombre este Oye Oye, que falta de respeto Vamos, cría Vamos, cría No, sí, sí No creo que le mate No, tío Porque se está curando Si no, lo habría matado Bueno, ha muerto el mortis Así que me vale Pero bueno, mira Vamos a jugar la última partida Ojo, ojo Ojo Ay, Dios mío Me quedo aquí Me quedo aquí Vamos, vamos, vamos Que quedo uno vivo Míralo No, cuidado Te quedaste troleado Troleado Míralo Esta es la última partida, eh Yo con esto ya Me quedo satisfecho Míralo Míralo Oye, ¿le puedo matar? Pregunta seria Pregunta seria ¿Le puedo matar? Es que necesitaría Necesitaría crías, eh Para poder matarle Yo creo un poco A ver, a ver Vale, disparo 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 Vamos No, las crías Hay las crías Vale, voy a hacer así Para que no regeneren vida Por su cuenta Vale, vale Vale Madre mía Me lo he matado un tiro Me lo he matado un tiro Vamos a ponerle esto por aquí Vamos Vamos Le mato Le mato Si, 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 si Vale, bien Tremendo, chaval Así que bueno Voy a Javier por aquí Recordad si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau Chau